Pese a haber sido invitado, el Estado de Nicaragua no participó de una audiencia pública sobre la situación de los derechos políticos en el contexto electoral realizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde concluyen que las acciones contra los opositores frustra a los nicaragüenses a resolver por la vía electoral. Nicaragua atraviesa una de las peores crisis de derechos humanos de las últimas décadas. Su efecto sobre las personas ha sido tan devastador que ninguna cifra lo puede revelar en toda su dimensión. Son niños, mujeres y hombres con familia, con amigos, con futuro. Son rostros conocidos en sus barrios y comunidades que ante la impunidad siguen exigiendo verdad, justicia y reparación. Y como muestra vida de los tres años de terror, 125 presos políticos permanecen encerrados en las cárceles injustamente. Georgina Ruiz, directora del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, dijo que la ley electoral ha otorgado el control a la policía, quien tiene abiertamente inclinación política con el partido de gobierno, lo que pone en desventaja a los candidatos opositores. La ley otorga la potestad de dar los permisos para movilizaciones o campañas electorales y le otorga el control a la Policía Nacional, cuyo jefe supremo es Daniel Ortega, futuro candidato presidencial del FSLN, quien se convertiría en juez y parte en el control de las campañas electorales contraviniendo así las garantías de independencia e imparcialidad que deben cumplir las autoridades encargadas de los procesos electorales y a su vez ubica en posición de desventaja a los demás candidatos. Las medidas de vigilancia, control y observación nacional e internacional fueron suprimidas, estableciendo únicamente la figura del acompañamiento mencionada en los artículos 10, número 9 y 27, número 9 de la ley, a la cual no se hace mayor referencia. Únicamente se otorga la facultad de desarrollar su funcionamiento al Consejo Supremo Electoral, controlado por el partido de gobierno. El Consejo Supremo Electoral, con la elección de los nuevos magistrados el 6 de mayo, quedó integrado por seis miembros del partido FSLN y un miembro de un partido aliado del gobierno, lo que da total ventaja en el control y la administración y justicia electoral. Y con ello se alejan las garantías necesarias y la credibilidad institucional de dicho órgano. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.